Hoy tienen el honor de izar la bandera dos alumnos de la escuela Alberto García Hamilton. Ellos son Nahuel Soria, de primer grado C, y Benjamín Soria, de segundo grado C, turno tarde. Azul un ala, de color del cielo. Azul un ala, de color del mar. Azul un ala, de color del mar. Azul un ala, de color del mar. El águila es bandera, es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios.